Cuadran todas, Gilberto Ortiz, juez de salidas, a cargo de ordenar la partida del evento estelar de hoy. Una milla a la distancia, la predilecta en movimiento. Esperamos por la salida. Se van. ¡Hey! Dieron la salida y se fueron a la lucha en el clásico Eugenio María de Hostos. En los primeros 100 metros de carrera, Jefatura asume la delantera dominando por medio cuerpo afuera. Solabella está colocada en el segundo lugar a un cuerpo, en el tercero se ubica Altruista. A medio cuerpo en el cuarto lugar adentro a Naila Mariel, a uno en el quinto Claudania, a uno en el sexto la predilecta. En lucha con Torremar afuera, luego en el penúltimo lugar está Luna Especial, última corre Sentinela o penúltima. El último puesto lo tiene más atrás, la número uno Reina Camila. En el poste de los mil metros, 25 flat, el primer parcial, Jefatura domina por cabeza. Solabella afuera en el segundo, a medio entre ambas. A Naila Mariel corre en el tercero, a uno y medio en el cuarto, Altruista a uno en el quinto Claudania. Solabella pasa a dominar, retiene adentro a Naila Mariel poniéndole reto. Están parejas y a Naila Mariel domina por el pescueso en los 700, Solabella en el segundo lugar, a cuatro en el tercero Claudania, a cuatro en el cuarto. Viene avanzando con mucha fuerza, afuera Sentinela, Solabella vuelve a la carga en los 500, domina por el pescueso, despega a medio. Cuando se acercan a los 400, Solabella despega un cuerpo claro a Naila Mariel al segundo, a seis. En el tercero sigue adelantando la número siete Sentinela, entran a la recta final, Solabella domina por medio. Cuerpo a Naila Mariel ataca, Sentinela viene avanzando con fuerza a la parte de afuera, Sentinela viene muy fuerte. Se están emparejando Sentinela y Solabella en los últimos 100, Sentinela pasa de viaje, se despega en los 50, va a ganar Sentinela. La victoria 110 en eventos clásicos para Ramón Morales, estableciendo una nueva marca en la historia del hipismo puertorriqueño. Gracias. 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 Gracias.